Buenos días a todos y muchas gracias por asistir hoy aquí a esta presentación, donde vamos a exponer y a explicar brevemente las actuaciones de humanización de travesías que vamos a cometer en los próximos meses a través de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Me acompaña hoy aquí Ana Álvarez Quiñones, secretaria general de la Consejería, y Jesús Puerta, director general de Carreteras. La semana pasada ya avancé en las Cortes, en mi comparecencia, para hacer un balance del ecuador de legislatura de esta consejería, que estábamos trabajando en un programa de actuación en diversas travesías de nuestro entorno, de nuestros municipios, del medio rural. Una adecuación urbana de travesías para mejorar la seguridad vial y apostar por una movilidad sostenible, en un total de 30 municipios. Pues bien, hoy voy a pasar a exponer con más detalle en qué consiste ello. La finalidad u objetivo de esta actuación de humanización de travesías es promover una movilidad más sostenible y más accesible de las carreteras en entornos urbanos y facilitar la conexión con municipios que tengan más de 50.000 habitantes o capitales de provincia. Humanizar una travesía es transformar el entorno urbano de esta, convirtiéndolo en un entorno más amable que fomente la accesibilidad al transporte público, ayudando y apostando por la descarbonización en la movilidad urbana y mejorando la funcionalidad y la seguridad vial. Por ello, este tipo de proyectos ha sido seleccionado y es elegible y va vinculado a los fondos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En ese componente uno, que busca un plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos. Así, desde esta comunidad autónoma, contribuimos a fomentar la movilidad sostenible, favoreciendo la creación o funcionamiento de zonas de bajas emisiones. Apuestamos por la transformación digital o sostenible del transporte público de viajeros. La inversión global de esta actuación es de 9 millones de euros, financiados con fondos autónomos de la Junta de Castilla y León y fondos europeos de, como he dicho, el Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por todo ello, vamos a actuar en 30 travesías de municipios pertenecientes a las nueve provincias de Castilla y León, para convertirlas en espacios más seguros y accesibles para los peatones. Los criterios que han tenido que cumplir para la selección de estas travesías son que tienen que actuarse en travesías que formen parte de tramos de la red de carreteras autonómica, que estén integrados dentro de núcleos urbanos. A su vez, estas travesías y estos núcleos deben contar con paradas de autobús. Y estas paradas de autobús tienen que estar comunicadas con un sistema de transporte público de viajeros con núcleos de más de 50.000 habitantes o capitales de provincia. Más allá de las actuaciones que se deban llevar y realizar de forma específica en cada uno de los tramos, sí que me gustaría exponerles las principales actuaciones o los principales ejes que se van a contemplar en estos proyectos. Por un lado, se instalarán o se adecuarán las marquesinas o paradas de autobús existentes en estos municipios, permitiendo que el autobús pueda parar sin interferir en el tráfico. También actuaremos en el renovado del acerado y la construcción de uno nuevo donde sea necesario, eliminando las barreras arquitectónicas para hacer una mayor accesibilidad, permitir una mayor accesibilidad hacia esas marquesinas. Apostaremos también por la reposición del mobiliario urbano y los servicios existentes. Se estudiará la posibilidad de colocar reductores de velocidad, radares pedagógicos o pasos de cebra, buscando con ello la reordenación del tráfico en los accesos a las travesías, si fuera el caso. Y otro aspecto en el que trabajaremos será en el fresado de la calzada y la extensión del glomerado asfáltico. En este mapa se pueden ver los 30 municipios de las nueve provincias de Castilla y León, donde se va a actuar con este proyecto de humanización de travesías. Paso a detallar provincia a provincia los municipios y los importes de dichas actuaciones. En la provincia de Ávila, con un importe de 980.000 euros, actuaremos en los municipios de Burgohondo, Ladrada y Serranillos. En la provincia de Burgos, con un importe de 990.000 euros, en Cañizar de Amaya, Villegas y Pinillos y Terradillas de Esgueva. En la provincia de León, con un importe cercano al millón de euros, en Ambas Vestas y Vega del Alcarce y en Riello. En la provincia de Palencia, con un millón 150.000 euros, en Paredes de Nava, Villa Ramiel y Villa Muriel de Cerrato. En la provincia de Salamanca, se actuarán cuatro travesías, Cristóbal, Pedrosillo el Ralo, La Bellez y Macotera. En la provincia de Segovia, en Fuente Pelayo, Cantalejo, Cabezuela y Fuente Rebollo. En la provincia de Soria, en Berlanga de Duero y Medinacel y Villa. En la provincia de Valladolid, en Serrada, Castro Nuño, Villafrechos y Villanueva de Duero. Y, finalmente, en la provincia de Zamora, en Pajares de la Lampreana, Tagarabuena y Cañizo. De esta forma, y buscando siempre cumplir los plazos establecidos a través de esta financiación con fondos europeos, estamos trabajando ya en la redacción de los proyectos de todas estas actuaciones. Tenemos como objetivo sacar a licitación estos proyectos de obra en el último trimestre de este año 2024 y que la ejecución de las obras se ejecute toda en su totalidad en el año 2025, marcándonos como objetivo que estén todas finalizadas antes del 31 de diciembre del año 2025. Muchas gracias a todos por vuestra atención. ¡Gracias! 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 Gracias.